Ante una serie extensa, no es baladí la curiosidad sobre cómo termina. El manga Urusei Yatsura, traducido en Italia como Lamu y también en otras naciones, publicado... vamos, pero todo el mundo sabe, sí, no, es siempre Urusei Yatsura los tipos, la peña molesta del planeta Uru, publicado... todo el mundo sabe que es de Rumiko Takahashi, publicado entre 1978 y 1987, tiene 34 Tankobon, y la serie de anime de 1981 a 1986 consta de 195 capítulos, con 4 películas intercaladas, aunque retiraría con gusto del canon la cuarta, que no es sino una torpe imitación de la segunda. Por lo tanto, ha tenido dos finales, uno provisional, un hasta luego en el anime, y el definitivo en el manga, luego adaptado en una película de 1988, dirigida por Satoshi Destaki, al igual que algunas historias previas, fueron adaptadas directamente para vídeo, alguna en fecha tan tardía como 2008. No tendré en cuenta la película de 1991, Urusei Yatsura Itsudate My Daring, de Katsuhisha Yamada, que muy bien hubiera podido excusarse, como la cuarta. El primer final, el del anime, de 1986, reúne... debería haberme traído el último volumen de... bueno, ya he mostrado todas las cajas. El final del anime, de 1986, reúne a todos los personajes, al estilo de esta portada, pero no es lo que vamos a encontrar, al estilo de esta portada y al estilo de 8 y medio, de 8 y mezzo de Fellini, de 1963, que es a su vez una particularísima reinterpretación circense de la danza de la muerte del séptimo sello, de Ingmar Bergman, de 1957, y presenta un acercamiento, el anime, no el manga, presenta un acercamiento entre Ataru Moroboshi y LUM, un beso. Perdón, LAM, LAM, LAMU. No debo leerlo como se escribe, porque precisamente... bueno, LAM, la idea es que el nombre es LAM, LAMU, por la pronunciación japonesa, pero la idea es LAM. ¿Qué acercamiento es este? Un beso. Un beso que había negado en el último momento el final de cada una de estas películas anteriores al final del anime, de la serie animada. Pero, como decimos, este final del anime es solo un hasta luego. El final verdadero, el del manga, de 1987, muestra a Ataru Moroboshi y a LAM caminando de espaldas a nosotros. Bueno, esto sería un spoiler épico si no fuera porque quien haya entrado aquí sabe que ha entrado a una disertación que se titula El final de Urusei Yatsura. O sea, ya se sabe que se va a tratar del final. Este es el final. Esta es la página final. Esta es la página final de Urusei Yatsura. Este es el final. Muestra a Ataru Moroboshi y a LAM caminando de espaldas a nosotros después de que Moroboshi se haya negado a decirle a LAM que la quiere a pesar de que ésta dijera que quería oírlo aunque fuera mentira. Después de que Moroboshi haya demostrado sin palabras que le importa y de que Moroboshi le haya dicho que, en todo caso, le dirá que la quiere en su lecho de muerte. Algo que remite al final del importantísimo capítulo 247 del manga y 157 del anime que aparece citado, por cierto, en el extra, en el último extra, en el extra del último capítulo, aquí aparece citado, en el que LAM le pregunta a Ataru si la querrá tanto cuando ella sea un fantasma. El final del manga decepcionó a muchos lectores que lo habían seguido durante nueve años, que, desde luego, en muchos casos pueden resultar los mejores y más decisivos de una vida. Y que, innegablemente, junto a los guionistas, directores, dibujantes y animadores habían contribuido a uno de los mejores proyectos artísticos del siglo XX. Muchos querían que una relación a todas luces inviable funcionase y que Ataru y LAM se casasen y tuviesen muchos churumbeles. Un futuro, por otro lado, implícito en algunos capítulos y películas. Pero imposible por la firme voluntad de Ataru, quien se niega a mentir a LAM y aprovecharse de ella, mientras que LAM no pierde ocasión de fingirse en peligro para tener muestras de lo que ella piensa que es el amor de Ataru, cuando no lo son, sino de que le importa como le importa a todo el mundo. Algo que se dice expresamente en el capítulo 247 antes citado. Y además expresamente en la viñeta que antes he mostrado y que ahora he perdido de vista. Y que no tiene que ser tan difícil recuperar. Bueno, pues sí, parece que sí, que me he perdido. Pero si antes lo he enseñado. Tiene que estar a... Ah, sí, aquí esto es. Esta escena que está en la edición italiana, en el volumen 12, capítulo 13. Dice, yo soy gentil, yo soy amable con todo el mundo. Por contra, las intenciones de LAM pueden resumirse en no pocas ocasiones como dime que me quieres o destruiré la tierra. No es una relación de amor la que tienen los protagonistas. Y hay que decir que Rumiko Takahashi no parece muy partidaria de ese concepto. Pero sí, es una relación trabada por el recuerdo y el destino. Algo sobre lo que reflexionan muy bien las tres primeras películas. La tercera demuestra que el destino no es unívoco. Así que tiene perfecto sentido que en la escena final sigan el mismo camino. Aunque no se den la mano como en el que sin duda alguna ha de ser su modelo. El final de tiempos modernos de Chaplin de 1936. Es natural que para buena parte del público un final así les resulte tan chocante como ver la misa de espaldas. Ya Sylvester Stallone, ¿por qué lo pronuncio a la inglesa? Stallone, ya Sylvester Stallone en 1976. Había tenido problemas con su, por otra parte, extraordinariamente convencional guión para Rocky. Porque su idea era que Balboa perdiera... O sea, las ideas de Stallone no eran solo exigir que en el guión saliera enseñando el culo. Como por otra parte también hace Van Damme. Es una exigencia. No, tengo que salir enseñando el culo. No se limitan a eso. A veces tiene buenas ideas. Su idea era que Balboa perdiera el combate. Y reprodujera con Adrian el final de la película de Chaplin. Extrañándose del mundo y del público. Algo que pasó a la cartelería pero que no le permitieron dejar en la cinta. Ursei Atsura es el manga y el anime más feliniano que es dado a imaginar. No solo por la personalidad masculina y machista del protagonista Ataru Moroboshi. Sino por la festiva anomalía de sus situaciones y personajes. La reunión de todos los personajes al final del anime es como hemos dicho feliniana al parque circense. Pero ese mismo año de 1986 Fellini en Ginger y Fred presentó una nueva conclusión. Una pareja anciana que se separa en un mundo invadido por la televisión. Por el espectáculo directo. Por el medio caliente como diría McLuhan. La joven pareja de Ataru Moroboshi y Lam, o Lamu, digámoslo ya de todas las maneras posibles. Dan también la espalda a esos tiempos modernos exactamente como Chaplin lo hacía en 1936. Y evidentemente que Fellini y Takahashi puedan repetir las mismas quejas que Chaplin contra el mundo moderno. Medio siglo después demuestra que no se trata de una cuestión de tiempo. No me cabe duda de que si hubiera vivido en la Edad Media. Ernst Jünger podría haber escrito exactamente las mismas lamentaciones sobre el trabajo y la modernidad. Especialmente si le hubiera tocado ser siervo. Aunque en ese caso obviamente no sabría escribir. Y en cualquier otro contexto histórico, de hecho sus aventuras se dan en uno fantástico y mixto de todos los universos posibles. Ataru Moroboshi sería el héroe yungeriano, chapliniano y feliniano. Un snapporat y redento. Que se niega a hacer lo que los demás quieren que haga. Ya sea una alienígena en bikini o la sociedad entera. Ataru Moroboshi está en contra del señor feudal. Contra la publicidad, contra el trabajo, contra el sistema educativo, contra el amor condicionado y contra las convenciones. Y a favor de comer, dormir y perseguir chicas. De ese derecho a la pereza reivindicado por Paul Lafargue y Oscar Wilde. Pero hay algo aún más feliniano en este final en el que los personajes se marchan dándonos la espalda. En una entrevista de 1993 concedida a Vincenzo Mollica, Fellini dijo esto sobre la palabra fin en las películas. Palabra que por cierto no sé si en la edición italiana está. No sé si hay un fin. No, no hay un fin. Hay un agradecimiento especial. Ah, sí, bueno, aparece la palabra fin. Pero de manera casi invisible entre la multitud de títulos de crédito. Hay un fin minúsculo. ¿Qué dijo en 1993 Fellini sobre la palabra fin? Me parece una violencia no sólo contra los espectadores, sino contra los personajes de los cuales estoy contando la historia. No puede darse un fin a una historia de unos personajes que tú has buscado hacer lo más verosímiles y lo más vitales que es posible. Continuarán. Continuarán incluso sin saberlo tú, sin saberlo el autor. Por eso, de los Sheikovianco y Vitelloni hasta las últimas películas, me parece que mis personajes de las varias historias continúan, ojalá, encontrándose, presentándose y caminando así en un cortejo que espero que pueda alargarse aún un poco. Continúan caminando y viviendo, siguiendo su historia. Este es el final de Urusei Yatsura y no podría ser otro. Precisamente por la vitalidad de sus personajes y por su importancia para el público.